Cuando un amor se daña es casi imposible de solucionar Y cuando tu propio pasado es el causante de todo Deseas no haberlo conocido, mi hermano La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando, toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tu celos y sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no te mueres Que perdí mi tiempo mientras tú ganaste Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Porque hoy no tengo tiempo, tengo tantas cosas Y ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistes, tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti No te toca a ti Disfrutando la mejor versión de mí Bueno, eso es Bueno, eso es Ahora va a todo hacer Descubcate con mi tiempo Oye, mami Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganaste Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy no tengo tiempo, tengo tantas cosas Y ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistes, tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí No te toca a ti Y hay que decirlo el contrero Que se lo ponga A la nueva Con tu amor